¿Qué tal familia de Master Challengers? Hoy tenemos una excelente batalla entre dos top del KOF 2002 Ambos leyendas, ambos jugadores ya muy versátil, muy poderosos En el lado izquierdo, como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos al maestro Bala Maestro de maestros, inclusive ha sido muy bueno o de los mejores jugadores En KOF 13, ha llegado a la EO, prácticamente disputando para llegar a una final y todo Y en el lado derecho tenemos al maestro Saiyan de Taiwán Bala de México vs Saiyan de Taiwán Ambos jugadores excepcionales, muy fuertes, sin mayor presentación porque ya todos ustedes conocen a ambos jugadores Vemos como acá, esta es una batalla top Y como muchos de ustedes sabrán que por ejemplo, Saiyan y Bala Esta es la segunda vez que juegan en toda su vida La primera fue en Fai Kade 1 La primera fue en Fai Kade 1 Y hace muchos años, tal vez 2016, por ahí aproximadamente jugaron Y Saiyan le ganó Saiyan le ganó, así que esa batalla es un poco difícil de conseguir hoy en día Y también por la... O sea, también es un poco difícil de grabar porque dura dos horas O sea, es bastante larga Pero sí, yo lo he tenido en alguna... Uy, qué bonito, qué bonita engañada Miren ese Kim de Saiyan, simplemente ya se lleva este round Pero mira que a qué costo, cuánta vida ha perdido esa Vanessa Y Saiyan viene con su Yori, para mí uno de los mejores Yori Ya se lo he dicho muchas veces 10-10-10 Saiyan, Joker, esta Kula, esta Kuno Pero Kuno, su Yori más que todo lo veo más poderoso en Arcae En online también Uy, qué bonito combo, miren cómo le conecta Vamos a ver si lo mata acá No, no, le falló encima de esto Ya se lo lleva Saiyan con esa patada fuerte de Yori De Yori Vemos acá un Mirror entre Kim vs Kim ¿Quién? Uy, ya le engaña Lo hizo cubrirse al revés Qué bonito Vamos a ver qué utiliza acá el Saiyan Bum, bum, bum Ya ese convicto que quita una... Uy, se lo lleva acá En la anterior se lo había llevado primero Saiyan Ahora acá se lo lleva Bala El Mirror Bala también es un excelente jugador Ya muchos lo conocen Ha estado en la Evo Ha sido uno de los mexicanos que ha representado mejor a su país Es una leyenda en la 2002 Juega también muy bien otros KOF Como por ejemplo KOF 2000 KOF 2001 Así que estamos hablando de un verdadero jugador Y uno de los jugadores de México más icónicos O sea, es un excelente jugador Yo le he visto jugar también contra Kula En un random Y ha estado a la par a la par Y eso que Kula es más Mucho más activo En KOF 2002 Bala ya dejó de jugar Bueno, vemos nuevamente un Mirror Entre Yori y Yori Vemos que ese... Que Bala le va a ganar tal vez ese... Ese Mirror Vamos a ver qué sucede acá Ya sigo Le está cayendo Ya, la mata con un grab A ese Yori de Saiyan Para mí también lo vuelvo a repetir De los mejores De los mejores Ya he tenido mucho este... Experiencia viendo acá Este, expectando Cuántos juegos Y visto como que con su Yori Le ha ganado tantos jugadores muy buenos De... Del online Ahora, para algo mucho Dicen de que por ejemplo Oh, ya Simplemente lo mata ya Oh, ese... Este... Ese movimiento no lo debió hacer De Maestro Bala No sé porque ahí se confundió Vemos una Vanessa Versus un Benimaru Ambos muy poderosos Pero aunque ese Saiyan Ya miren Ya va a cargar su cuarta barra Es muy peligroso Yo le he visto a Saiyan Utilizar su barra De manera excepcional Siempre te conecta un buen Un buen combo Es lo bueno que tiene Saiyan Que aparte de ser un jugador Muy fuerte En sus movimientos precisos En su ataque En su agresividad También es un jugador Que tiene buenos combos Por ejemplo Ustedes sabrán que Todos los jugadores Hay jugadores que juegan muy bien Pero no hacen buenos combos Y hay otros que hacen buenos combos Pero no juegan tan bien Y hay jugadores que Son dos O sea Son muy peligrosos Como hago Miren toda la verdad Que le pudo hacer Esa Vanessa Tiene tres barras Aún Podría Le hace un command grab Que lo lleva este segundo win El maestro Saiyan Haciendo un movimiento Muy bueno Haciendo su escondida De Benimario Y castigándolo Después con un super especial Y el kit Definiendo con un command grab Es lo bueno de estos juegos Es muy 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 O sea Hacen movimientos muy buenos Que solamente son dignos de top Y bueno Vemos acá Un nuevo mirror Le hace una cortadora Simplemente Se le corta Intenta hacer un hack No le sale a maestro Saiyan Es raro que no le salgan sus hackies Él siempre hace buenos hackies Ya Dos barras El otro tiene una barra Y se lleva con una cortadora Haciendo un movimiento desesperado A última hora Y encima Le cae a Bala Que debió de esperar un poco más Porque ya estaba en coma Bueno Entre ese Iori Es un Kim Versus un Kim Y luego es un Iori Versus un Iori O sea Prácticamente Lo único que le diferencia Es una Vanessa Y un Benimaro Ambos personajes muy bonitos Bueno A esto se le lleva este Bala Este round Y se le lleva Uh Ya Movimiento desesperado No le funcionó Porque ya prácticamente Ese Iori Se posicionó tan bien De que no le va a caer Nada de cerca Así que Bueno Veamos como se pone Un Iori Versus un Iori Aunque el Iori De Saiyan Tiene tres barras Puede hacer un combo Muy brutal Y bajarle casi toda la vida O simplemente utilizarlo Para mantenerlo al margen A ese Iori Uy que bonito Comangra Miren Miren Simplemente con dos C O sea Dos puños fuertes Cuanto daño Hace ese super de Iori Uy Le devuelve Con un especial Va a utilizar Cacho de otra barra Si Para hacerle más daño Esto creo que va a quedar Empate Y vamos a ver Prácticamente Es como un empate Saiyan Tiene un poco más de vida Vamos a ver Que hoy Intenta acá Ambos meten proyectiles Uy Se lo Se lleva este round El maestro Saiyan Con su Iori Entra esa Vanessa Para mí Bala tiene una de las mejores Vanessa de toda Latinoamérica Lo he visto Jugarlo contra Vegeta También cuando Vegeta Fue a México Y si ustedes vieran Cómo utilizó esa Vanessa Utilizó una Vanessa Utilizó un Kim Utilizó un buen Choi Bala contra Vegeta Y le dio buenos resultados Esa Vanessa de Bala Está bien entrenada Está bien pulida Así que tiene Todos los movimientos Muy buenos Miren miren Cómo intenta hacerle un Cross Haciendo el primero Un Reset Nuevo Ya 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 no Cómo va a ser El maestro Bala equivocándose En combo Bala también es muy bueno Haciendo combos No entiendo Ahí cómo se pudo olvidar La precisión Ese Venimario Está en coma Este Está haciendo Tercado demasiado No 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 me dio Uy Encima no lo pudo castigar Esa Vanessa No puede ser Qué sucede acá No entiendo Mira miren miren Cómo están jugando De manera muy Muy encima no ya Ninguno lo doble cae Va a ser acá un escondido Vamos a ver si cae Uy No 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 Esto se pone 1 a 2 A favor Aún de Saiyan Vimos cómo Es el último Win Fue de infarto Ambos estaban golpeando Pero a ninguno Les caía De manera Directa Bueno Vemos acá Un Mirror Nuevamente Entre Kim Versus Kim Cada uno Tendrá su favorito Va a la miren Intenta hacer un cross Pero le cae la cortadora Vamos acá Le intenta hacer una cortadora Se va el aire Y Saiyan como está lejos No tiene el tiempo necesario Como para poder esquivarlo Ahora sí le cae en toda la pared Y nuevamente Qué pasa con estos muchachos Que acá de rato hacen la cortadora De Kim No sé Esto está un poco raro No sé qué sucede acá Simplemente están jugando A full cortadora Cada vez Como lo utilizan Como un antiaéreo Cada vez que se quieren levantar Vemos ahí Ese Iori Ya Se lo lleva Así prácticamente Uy Parece que a esto Le pueden dar problemas A Saiyan Ya Ahí debió seguir atacando Maestro Bala ¿Para qué? Para cargar Para cargar No, no No debió caminar ahí Debió simplemente atacar Y le hubiera obligado A Saiyan a utilizar Una de sus barras De gastar una de sus barras Para matar ese A ese skin Pero bueno Miren La segunda La segunda Iba a utilizar Su otra barra Para hacerle el máximo daño Para llevarse a ese Iori Que es muy problemático De Saiyan Utiliza muy bien Sus command grab Ese Para mí Saiyan es uno De los mejores jugadores Que utiliza el command grab Con Iori Es demasiado preciso Es demasiado preciso Otra que he visto Que utiliza muy bien Los command grab También es Kula Pero para mí Saiyan un poco mejor Utiliza los command grab Es mucho más preciso Ya vemos Como entra ese Venimaru Ya le va a hacer un especial Claro Tiene que hacerle mucho daño Y aprovechar las barras que tiene Lo va a mantener en la pared Ya ese Iori No se deja Que intenta hacerle Como Uy Que pillín Que pillín Es ese Saiyan Es que ya da cólera Ya O sea Se la sabe Miren Han visto lo que ha hecho Ha cruzado Ha cruzado Se ha ido por detrás Y le ha metido tres pataditas Nada más Así de siempre Nada más Para matarlo Ahora vemos Ahora vemos como Esa Vanessa Con dos barras Puede hacerte mucho daño Intenta acá Este Revienta No fue No creo que hubiera sido tan necesario Que hubiera reventado tan rápido Ya se quedó sin barras Pero vamos a ver Que intenta acá Ese Venimaru jugando Muy confiado Simplemente con golpes fuertes Hacia atrás Ya Pum Ya Lo va a mantener en la pared No Ahora lo vuelve en la pared Este Vanessa Intenta acá cargar No puede Venimaru simplemente está que se defiende mucho más No puede hacer mucho Contra una Vanessa Que afintea demasiado bien Uy ya Simplemente la mata Como ustedes sabrán amigos Bueno Todos ustedes que ya tienen experiencia También viendo la 2002 Saben que a Vanessa Uno de sus puntos débiles Son las patadas fuertes Y las pataditas O sea Pataditas Pataditas débiles Y patadas fuertes Hacia abajo Ese le corta todos sus Sus movimientos a Vanessa Que Vanessa Avanza demasiado Tiene buenos dash Este Hacia adelante Y hacia atrás Y las pataditas chiquitas Le corta ese Esos movimientos Que tiene Vanessa Sus fintas Todo eso Otro de ustedes ya lo deben saber Porque los top siempre lo utilizan ¿Por qué pasó acá nuevamente Con el maestro Bala confundiéndose? Ese Mira Ese quien Gana el mirror Y encima Tiene dos barras Y miren toda la vida Que le ha quitado Al Iori de Bala Ya que bonito Castillo Bien ahí Finteando Nuevamente Que bonito El maestro Bala jugando Hace un salto Se esquiva Hacia atrás Sayan B Al levantarse Mete una cortadora Y nuevamente Bala acercándose Y castigándolo De manera muy hermosa Muy bonita Bien jugada Bien precisa Con un buen timing Como se debe Así como lo hacen los top Que bonito Comangrada Acá le va a conectar Y le va a gastar Su otra barra Para hacerle mucho más daño Obviamente Aunque ese Iori no va a morir Va a tener tres barras Aún así va a ser muy peligroso Vamos a ver Que intenta acá El maestro Bala Para poder Jugando la distancia De manera inteligente Eso es lo que se debe hacer No arriesgar Porque sabe que Sayan Es Te puede hacer un Comangrab De cerca Y ahí ya fuiste Ya o sea Te mata Si o si Vemos ese como Ese Benimaru Se cerca de manera Uy que bonito Había hecho una lectura De Comangrab Ya encima lo castiga No sé como hace Sayan Que no es la primera vez Ya le he visto Demasiadas veces Que Sayan se huele Huele O sea tiene buen olfato Para los Comangrab Cuando a él Se lo quieren conectar O sea O no sé si O no sé si es suerte Que él justo saltó O él tiene buena lectura De Comangrab Eso no lo sé muchachos Hay algunos que sí No te voy a mentir De que hay jugadores Que sí tienen suerte A la hora de oler Comangrab O pequeñas trampas Bueno vamos a ver acá Cómo se lo lleva Que bonito Ya no falló Ni un golpe esa Vanessa Ese es lo que tiene que hacer Una buena Vanessa No fallar ni un golpe Hacer un los buenos combos Conectar Ser muy atento Y vemos como acá Ya hace un buen cross Vamos a ver acá Si le intenta hacer otro call Parece que mira Cada rato vale La instrucción de esa cortadora A la hora de que se está levantando ¿No? Como una defensa Y un ataque al mismo tiempo Y Saiyan a cada rato Simplemente le salta Como para conectarle Debería de estar más atento O leerle más Si sabe que Bala Va a intentar hacer esa cortadora Hace la cortadora Y Saiyan lo que tiene que hacer Es esperar a que esa cortadora O sea que aquí Toque el piso Y ahí castigarlo Pero bueno Tal vez se está confiando demasiado Nuevamente ese Yori de Bala Este haciendo de las suyas Este Uy ya Intenta hacerle un cross No No era con ese salto fuerte Uy ya 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 Le hace un Coman Graal Pensó que le iba a caer Nuevamente No ya Pum 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 Faltaba el Takazo Aún así Bien castigado De Maestro Saiyan Haciéndole muchos cross Haciéndole que Este Ese Yori Esquive Y Saiyan muy inteligente Esperándolo Miren 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 como le cae La patada fuerte Hacia abajo Pataditas chiquitas Y patada fuerte Ese de Tops Todos los Tops saben eso A ver vamos a ver Si acá se lo lleva No creo que se lo lleva Uy Todo el daño que le ha hecho Prácticamente ya murió Se han dado cuenta Cómo se le juega a una Vanessa O sea Le esperas a veces Con pataditas chiquitas Y golpe fuerte Hacia abajo Y eso le afecta mucho A Vanessa No la dejas hacer su fin También No ven que Vanessa Siempre Dachea O sea Se va hacia adelante Como si fuera un fantasma Ya Esas pataditas chiquitas Para eso le hace Para cortarle Ese tipo de movimientos Claro que no lo vas a hacer A cada rata No obviamente Vamos a ver Que intenta acá Saiyan Uy Ya pum No No lo va a matar Pero lo va a dejar en coma Pero aún así Saiyan tiene 4 barras Y aún así Ya murió Pero su Venimaru Va a entrar con Todas esas 4 barras De una manera muy cómoda Lo único que tiene que hacer Es por ahí Es acertar golpes Ya tanto sean fuertes O golpes pequeños Vamos a ver acá Que intenta Esa Vanessa Intenta Aunque miren Se está defendiendo muy bien Tiene un poco de miedo Se nota que hay un poco de miedo Es lo que quiere Es conectar Esa 2 barras Tal vez No No se lo podría llevar A ese Venimaru Pero mira Que bien Esto se pone 4 a 2 El maestro Saiyan Siempre dejando Ese Venimaru Con buenas barras Nunca hagan eso Nunca hagan eso Han visto Lo que ha pasado ahorita 2 veces Esa cortadora Se ha ido al aire Nunca se levantan Haciendo cortadora He visto que hasta Los mismos top Cometen ese grandísimo error O sea Hay veces Pero hay veces Que Uy Que pasó acá Uy Ya Buen castigo Ese especial Se fue al aire Y ese Yori estaba demasiado cerca Tal vez por eso Los dos cuerpos Estaban tan juntos Que ninguno Pudo tocarse Vamos a ver Si Zeto Se lo puede llevar Este Bala O Ese ¿Quién puede hacer milagros? No, no, no No me digas No me digas Que puede hacer milagros No No sé Cómo puede ser posible Que Bala caiga En tantos Errores Bueno O tal vez Sea que Saiyan le hace Cometer esos errores También puede ser posible Y ahora miren Le quiere meter Patadas chiquitas Patadas fuertes Hacia abajo Y jugarle más o menos Así Molestándole el estilo Que tiene Vanessa De siempre querer Acercarse Y fintear Esas pataditas Chiquitas Hacia abajo Más patadas fuertes Hacia abajo Molesta demasiado A Vanessa Ahora vemos Cómo acá Me parece que Podría terminar Este FT5 O alargarse Aún hasta Otro win más No sé Pero Si acá gana Saiyan Sería la segunda vez En toda la historia Que juegan Sería la segunda Uy No 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 me dio pelón Uy Quiso hacerlo bonito No 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 Y esto se lo lleva El maestro Saiyan De una manera Que tal manera De matar Excelente juego Para Saiyan Para ambos En la próxima Cuando se mueve No 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 no